Amigos de Posta, qué gusto saludarles. Inicia este viernes la League Cup, el llamado torneo binacional. Pero ¿saben qué? De entrada me gustaría decirles que no seamos ilusos. Cruz Azul es favorito para ganar este viernes en Miami al Inter de Miami. Pese a la crisis, pese a que Ricardo Tuca Ferretti haya puesto una cortina de humo, pese a que Ricardo Ferretti parece que hoy le queda grande un equipo histórico como Cruz Azul. Sí, pese a la crisis es favorito. Y les voy a decir por qué. El Inter de Miami, para quien no lo sepa y solo tienen el foco a partir de la llegada de Messi, quiero decirles algo. Es el peor equipo en la MLS. Sí, el peor. En la conferencia del Este es el último lugar. Lugar 15 de la MLS con apenas 18 puntos, producto de 5 victorias, 3 empates y 14 victorias. Es el lugar 29 de la MLS. Lugar 29, último lugar. Y Messi, en verdad, ¿somos ilusos o qué somos pensando que con Messi va a llegar a cambiar la historia? Yo lo dudo mucho. ¿Y saben por qué? Porque este equipo no está armado. Bien armado. Ya está el Tata Martino, el cretino del ex técnico de la selección mexicana que aquí no vino a hacer nada. Ya está ahí y perdieron. Acumula este equipo 11 derrotas, perdón, no 11 derrotas, 11 partidos sin poder triunfar. 11 partidos. Estamos hablando que si van 22 jornadas, la mitad del campeonato en la MLS, pues no gana este equipo. Es un equipo pequeñito. ¿Saben dónde gana? En la US Open Cup, que es la Copa de los Estados Unidos, contra un equipo que no sé ni siquiera en qué liga existe. De esos equipos amateurs, de estas liguitas locales en los Estados Unidos. Ahí sí gana el Inter de Miami. Así que, en verdad, no engañemos a la gente. No seamos cómplices de lo que está pasando en el Inter de Miami. No va a ganar el Inter de Miami. No es favorito para avanzar en su grupo. Está el Atlanta United, también en ese grupo. Entonces, no engañemos a la gente. El Atlanta United y Cruz Azul compiten en este grupo. Ah, que podrá haber mucha expectación por Messi. Por supuesto que sí. Sí. Pero a Messi, hoy, la MLS lo está convirtiendo en un espectáculo circense. ¿Se acuerdan? En aquellos años cuando los circos iban de pueblo en pueblo y anunciaban, sin que se malinterprete, la mujer barbuda. ¿No? Como dice Manolo Lama, gran narrador de España, la mujer, madre mía, la mujer barbuda, cuando hacen algo espectacular. O el cíclope. Parece que hoy así es Messi. Está subido en un espectáculo circense, pero no es víctima. Él también, como dicen los argentinos, se va a llevar mucha guita.